Es la enfermera Irma Balmacea, hoy hablé con ella. Dice, ¿cómo puede ser que me menciona a mí? Si yo la vi tres veces a esa persona, y la única vez que la vi, digamos de cerca, fue que me dijeron, mira, esta es la novia de Javier. ¿Sabe lo que pasa en esta causa y lo que nos pasa a nosotros? Imagínense a esa persona como esta. Pero, ¿sabe lo que nos pasa? Todo esto se resuelve con un peritaje sobre su cuerpo. Y parece que ninguna de las dos partes está dispuesta a avanzar o a pedirlo. Sí que lo queremos. En el caso de su defendido, yo sería lo primero que pediría también. Por favor, hagan este peritaje para que se demuestre que es todo mentira. O como padre, quiero saber si existió ese embarazo o no. Por supuesto. Usted imagínese cómo estaba Almaceda, cómo está Javier. Resulta que él, el 29 de enero, iba a llevar a su pareja, no a su esposa, porque no están casados, al hospital a dar a luz Tricis. O sea, toda una fiesta. Esa mujer desaparece ese día. Luego de eso, en el transcurso de esta desaparición, se entera que la mujer le fue infiel. No porque se lo contaban, porque fue la persona con la que tenía relaciones y lo contó en la justicia. Después, la mujer aparece sin embarazo. Luego de eso, la mujer que la amaba y que pensaba que iba a ser el proyecto de su vida, agarra y lo acusa de que la secuestró y que le mató a los hijos. Que la agarró a golpes y la mató a golpes en un baño y la hizo parir en un baño en condiciones espantosas, es un delito aberrante. Entonces, a raíz de esto le dije a Balmaceda, ¿por qué no me acompañás al canal? Y se lo dije dos veces, la segunda vez me dice, pero entendeme, enojado conmigo, ¿no? O sea, ¿por qué no te das cuenta que yo estoy destruido? O sea, mirá lo que yo pasé y me narra esto. O sea, yo la amaba a esta mujer y mientras la estoy buscando me entera que fue infiel. La infidelidad no viene al caso. Perdón, doctor, pero usted dice que el hombre que era el propietario del kiosco declaró ante la justicia. Sí, se llama Guillermo Torres, está su declaración. Y él dice, no la puedo citar con exactitud, pero recuerdo el último párrafo dice, Jessica fue a un negocio de electrodomésticos, sacó un televisor a mi nombre, entonces yo le digo, Jessica, yo no tengo medios para pagar eso, me estás generando deudas, y Jessica se enojó, se pelean y se separan. Hay un tema de plata en el medio. Pero entonces era una relación anterior a la de Javier, durante, al mismo tiempo, simultánea. Simultánea, porque ellos están hace tres años y este señor declara que se separa el 8 de marzo. Es decir que estamos hablando de que de todo esto se entera. Y yo sé que, sí, la infidelidad puede ser lo menor. Lo menor, pero si lo sumamos en el contexto, él tenía un proyecto de vida con esa persona y resulta que ese proyecto era un desastre, un engaño total. No, pero usted minimiza lo de la violencia de género porque fue una denuncia y trae lo de la infidelidad. ¿No es producto de la violencia de género de enterarse de esta relación, doctor? ¿No es producto de esa violencia de género de enterarse de esta relación que ya se habría enterado previamente? Esa violencia de género, le hice la misma pregunta a todos los familiares de la casa. No, pero la denuncia de la que preguntase a la víctima la hizo. No, no se dan con familiares presentes. Sí, se dio con familiares presentes. Pero usted, cuando yo le pregunto, lo primero que hice es doy fe. ¿Cómo hace para dar fe de eso? La verdad es que yo no podría dar fe de ninguna. No, yo doy fe de las testimoniales que yo tomo en forma privada para ver si tengo testigos útiles para eso. Claro, los denunciados lo niegan. El denunciado lo niega. De ahí a que se pueda tomar esto como una verdad, la justicia tendrá que investigarlo. Hay una denuncia, hay una denuncia erradicada en una comisaría de violencia de género. ¿Y por qué no se habrá investigado esa denuncia? Como tantas en Argentina, doctor. Usted es abogado. ¿Y usted quiere hacer recaer esa responsabilidad en Javier? No, nosotros no estamos diciendo él la golpeó. Estamos diciendo, a ver si se entiende, hay una denuncia de violencia de género. Esto es irresponsable. ¿Es mentira, doctor? ¿Es mentira que Balmaceda acompañó a Jessica a dar de baja la denuncia de violencia de género que realizó? Eso es verdad. O sea, la acompañó él a dar de baja. ¿Es verdad que los separaron al ingresar en la fiscalía y que el secretario del juez habló con Jessica Cuevas como nos dijo? Completamente falso. O sea, fueron juntos, hay una parte que es verdad y hay una parte que es la otra, la que no conviene, que es falsa. ¿Fueron juntos a bajar la denuncia? No, no se trata de lo que conviene o no conviene, se trata de lo que es verdad. Bien, la verdad es que hubo una renuncia por violencia de género y la verdad es que fueron ambos a tratarla de dar de baja. Usted puede decirle, es un buen acompañante y yo puedo creer que él la llevó a bajar la denuncia. Sí, lo que pasa es que hay pruebas de lo que yo estoy diciendo. ¿Cuáles? Por ejemplo, un intercambio de comunicaciones de WhatsApp entre Jessica y Javier, en donde se habla este asunto, cuando él recibe la notificación de la causa, de la denuncia, porque eso nunca llegó a ser causa, de la denuncia, entonces se le dice, ¿qué hiciste Jessica? ¿Por qué hiciste esta denuncia? Y ella le explica por qué la hizo. ¿Y eso consta en el expediente? ¿Ya fue apartado? Es que no hay expediente, nosotros no tenemos expediente. ¿Y lo trajo para verlo? Tendrá que traerle el celular, tomar el celular de Javier, que es ahí. Ese celular de Javier está absolutamente descargado. Pero usted no se está bajando una denuncia con un chat que no vimos ni consta en el expediente. Es un dogma de fe. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Está bien, pero no es una prueba. No es una prueba, no fue aportado a la causa ni lo tenemos para ver. No fue aportado a la causa por dos motivos. Primero, porque no hay causa. Hasta el momento en el cual ella no hizo una denuncia, nosotros no teníamos en dónde, por qué defendernos. No, pero la denuncia va a estar. La denuncia va a estar. Espero que, Chito, quiero sumar aquí a Rafael Arrea Milano, que es psiquiatra, forense. ¿Puede sostenerse en el tiempo una fabulación de embarazo? Sí, igualmente yo creo que es bastante menos complejo el caso de lo que lo plantean. Porque acá con una pericia ginecológica, que no necesariamente se tiene que hacer de manera inmediata, porque cuando hay un embarazo de trillizos, el útero toma una dimensión bastante distinta a una mujer no embarazada. Y eso no es una reducción automática que en dos días vuelva a su tamaño natural. ¿En dos meses todavía se puede rentrear? Hasta seis. Bien. O sea que ahí está la clave. Punto número uno. Punto número dos. Al menos el relato de la abogada, para mí es un poco inconsistente, cuando dice que perdió o que dio a luz a los tres bebés en el baño, después la llevaron a una cama, la medicaron, la durmieron. Eso necesariamente trae una descompensación, que no se puede asistir en una casa domiciliaria sin ningún tipo de asistencia hospitalaria. Es prácticamente imposible. Y después las otras pericias que faltarían serían... Eso es lo que decíamos, que él podría generar una sepsis generalizada. O un shock hipoalémico. Claro. Ayer, nosotros venimos desde ayer marcando estas cosas y las incongruencias que tiene este relato. Por eso no entendemos por qué no van a un peritaje que pueda dar fin a esto, a estas dos versiones. Al ginecológico y a un psiquiátrico para los dos. Porque ya sea que el embarazo no fue real, es una posibilidad o que realmente hubo un episodio de violencia. Lo que pasa es que no hay manera de dirimirlo si no es por medio de un peritaje psiquiátrico. ¿El peritaje psiquiátrico puede ser tan preciso como para demostrar si el difabuló o no? Es lo más cercano, es la mayor precisión que pueden tener. El mayor grado de certeza está dado por eso. Que eso no necesariamente depende del tiempo. O sea, no es que pasa un tiempo y eso se pierde. Eso es estructural de la personalidad. Puede ser desde un cuadro muy leve psiquiátrico a un cuadro muy grave. Pero eso se pesquisa. Pero esto con tres pericias se resuelve. Doctor, y perdón mi ignorancia en esto. ¿Tiene el mismo valor de prueba? ¿Se le da el mismo valor de prueba contundente como puede ser un análisis físico? No, el físico sería más importante. No, acá el físico, si hay un médico legista o un perito ginecológico que dice este útero no es pasible haber alojado tres bebés, se termina el tema. Médicamente nos marcan esto que usted dice, el útero deja rastro, pero también nos marcan el tiempo juega muy en contra. Sí, pero no es un tiempo inmediato. O sea, va achicándose a medida que pasa el tiempo, pero que se lo hagan ahora o en un mes o en dos meses no va a variar. Parece no haber extremo interés de ninguna de las dos partes, lo cual no se entiende. No, de la justicia. Y otra cosa... Está bien, pero se puede hacer de manera directa, ir a un hospital y hacerse ese chequeo. Eso quería preguntarle. Y otra cosa a resaltar, el certificado que mostraron en pantalla, donde dice G3P2, es gestas 3, partos 2. No habla de un embarazo de trillizos. No, lo marcamos, ya lo corregimos. Eso no es así. Una última consulta a los dos doctores. Entonces, ¿no debería haberse realizado una pericia ginecológica teniendo en cuenta que se estaba buscando a una embarazada desaparecida y aparece una mujer sin rastros de embarazo? Ahí mismo, en el preciso momento que se la encuentra, cuando se la llevan a peritar, ¿no sería lo lógico? Pregunto, ¿no? Nada más. Sí, también se puede hacer en una guardia. Porque si una mujer perdió tres bebés de ocho meses, no tendría que hacerlo la justicia en ese momento, digo, porque le pedimos a la víctima que después de estar desaparecida... Era feriado de carnaval. Todo se reduce a que era feriado de carnaval, me parece. La justicia es donde tiene que dar la respuesta. Sí.